Y si se muere la muerte, y si se muere la muerte ya le mojó tanta gente, ya le mojó tanta gente Digan que se vaya el diablo, digan que se vaya el diablo que deje quieta la muerte, que deje quieta la muerte Digan que se vaya el diablo, digan que se vaya el diablo que deje quieta la muerte, que deje quieta la muerte Y si se muere la muerte, y si se muere la muerte Queremos contra esta gente, queremos contra esta gente ¡Ai, que déjeme curar la brujería! ¡Ai, que déjeme curar!